Hola, chicos. Les propongo que leamos un cuento de este libro, Natacha, de Luis Pesetti. Nuestro cuento se llama Rafles. ¡Mamá! No grites, Natacha. ¿Qué querés? ¡Que vengas! Ya te oí, pero estoy trabajando. ¿Qué querés? ¡Vení! ¿No me podés decir qué querés? A ver si desde acá te puedo decir... No, quiero que veas. ¿Que vea qué? Que te quiero hacer una pregunta. Si es una pregunta, no hace falta que la vea. ¡Sí! ¡Vení, te digo! La puedo oír, Natacha. Decime y deja de gritar, que nos van a echar del edificio por tus gritos. ¡Vení! ¡No! Del edificio no. De la ciudad nos van a echar. ¡Dale, mami! ¡Por favor! ¡Vení! ¡Ya te dije que no! Silencio. Silencio que presta atención al otro silencio. Silencio. Silencio muy sospechoso. ¡Natacha! ¿Qué estás haciendo? Ruidos. Risas. ¡Natacha! ¿Me querés decir qué estás haciendo? ¡Mirá que voy! ¡No! ¡No vengas! ¿Cómo que no vaya? ¡Claro que voy! ¡No, mami! ¡En serio! ¡Por favor! ¡No vengas! Lo único que faltaba. Ya mismo voy a ver qué estás haciendo. Se levanta y va. ¡Natacha! ¡Abrí la puerta! ¡No puedo! ¿Querés abrirla, por favor? ¡No, mami! ¡No hace falta! ¿Qué no hace falta? ¡Ya está, mami! ¡Qué cosa ya está! Lo que te decía que vengas. ¡Ya no importa! ¿Qué rompiste, Natacha? ¡Ufa! ¡Nada, mami! ¿Y ese ruido? ¿No habrás roto la cajita de música? ¿Cuál? La que te regaló la abuela. No la habrás roto, ¿no? ¡Ay! ¡Total no era linda! ¿Cómo era? ¿La rompiste? ¡Te mato, Natacha! ¡Abrí la puerta! ¡No fui yo, mami! ¡Fue Rafles! ¿Quién es Rafles? ¡Ay! ¡Natacha! ¿Quién es Rafles? ¡Ay! 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 ¿Qué son esos ruidos? ¡No, Natacha! ¿Vos ahí tenés un perro? ¡Te dije, mamá, que ya no importaba! ¡Abré la puerta! ¿De dónde sacaste ese perro? ¡No te preocupes, mamá! ¡Lo encontré en la calle! ¿En la calle? ¿En la calle? ¿Ya mismo lo sacás de la casa? ¡No! Si él se va, yo también me voy. ¡Perfecto! ¡No, mami! ¡Déjame! ¡Siempre quise tener un perro! ¡Pero vivimos en un departamento, Nati! ¡No se puede! ¡Por favor, mamá! ¡Es un lío! ¡Viste qué lindo que es! ¡Mirá cómo está tu cuarto! ¡Todo revuelto, Natacha! ¡Es el rafle, mami! ¡Que no se quiere quedar quieto! ¡Ya le dije que si no se porta bien, se va de la casa! ¡Ya no se portó bien, Natacha! ¡Ya se tiene que ir! ¡Te destrozó tu cuarto! ¡No! ¡Pero ahora recién empieza a prender! ¡Si así empieza, ¿cómo será cuando termine? ¡Vas a ver qué bien se va a portar! ¡Yo le voy a pegar cartelitos para recordarle que se porte bien! ¡El perro no lee! ¡Yo le voy a enseñar a leer y a escribir! ¡Los perros no leen ni escriben, Nati! ¡El rafle sí, mami! ¡Mirá, Natacha! ¡Vamos a regresarlo a la calle! ¡No, mamá! ¡Te prometo que yo lo cuido! Silencio, que se imagina bañando y dando de comer al perro. ¡Sí, mami! ¡Vas a ver! ¡Mirá! ¡Vamos a probar una semana! ¡Si se porta mal, se va! ¿De acuerdo? ¡So! ¿Sí o no? ¡Ni! ¡Natacha! ¡Uf! Bueno, sí. Vení. Vamos a llevarlo al veterinario. ¿Para qué, mami? Para que lo bañen y lo vacunen. ¡Vamos, Natacha! Vení, rafles, que en el camino te empiezo a enseñar. Mira, esta es la letra doble B. ¡Vamos, Natacha! ¡Vamos, Natacha! ¡Vamos, Natacha! ¡Vamos, Natacha!